Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa que me ha recibido? Es un nuevo video, ya les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video chicos, si de la nueva próxima actualización chicos Pero el día de hoy venimos a hablar de la fecha de salida de Minecraft P1.2 Básicamente chicos, para darles una fecha estimada o darles una iniciativa de fecha Pues hay que ver lo que nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayor nos comenta Hace unos días nos publicó un tweet en el cual podríamos ver de que nos daba una característica Y en esa característica decía de que habían como 10 características más Así que había 10 días de spoilers aún Y básicamente muchísimas personas creyeron de que cuando iban a acabar los spoilers iba a ser lanzada esta versión Ojo, eso nos lo dijo hace más o menos 5 días Entonces todavía quedan como 5 o 6 días de spoilers Y muchas personas están diciendo de que la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition va a salir el 5 de Julio Y déjenme decirles de que acá hay algo que está mal Básicamente nuestro queridísimo desarrollador después de ver lo que hizo o de ver lo que estaban comentando Le comenzó a poner un tweet en el cual dice de que no Que esta actualización no va a salir después de que se den los 10 spoilers Que la actualización va a salir cuando esté totalmente lista Pero déjenme decirles Los spoilers los están sacando acorde a como van trabajando Esto quiere decir de que no pueden lanzar otro spoiler si está mal el spoiler del día de ayer Ejemplo, no pueden sacar el Armon Stand y ponernos un GIF en el cual se mira que está funcionando al 100% o a un 99% Y después lanzar la versión y o después dar otro spoiler en el cual no tiene nada que ver En el cual serían los loros por decirlo así Pero el Armon Stand aún no está funcionando al 100% No sé si me lo voy a entender Pero no pueden sacar cosas una tras otra tras otra si las cosas no están bien Básicamente yo creo de que todos estos spoilers ya están totalmente al 100% funcionando Lo único que les hace falta a los desarrolladores pues es perfeccionarlos Mejorarles algún bug Porque evidentemente nosotros sabríamos de que siempre se van a encontrar más de algún bug Siempre va a haber más de algún error Porque realmente es un juego Pero bien, la fecha de salida para mí Una estimación básicamente sería entre el 10 de julio y el 20 de julio Básicamente esto queda 10 días más o menos A lo que se dan todos los spoilers que restan Que evidentemente ya no son tantos Pero creo que van a ser los mejores que van a lanzar pues estos spoilers Y unos 5 días más para que ya sea lanzada esta fecha de salida O esta actualización básicamente Déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees que va a salir la nueva actualización? Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye